Por la senda de la fe Quiero recorrer el camino El camino de la vida Con certeza creeré Y cuando no pueda ver A tu nombre clamaré Dame fe Por la fe puedo seguir Esperando lo imposible Por la fe puedo sentir Que estás aquí Por la fe puedo entender Lo que antes no entendía Por la fe ciegamente confiaré Con certeza creeré Y cuando no pueda ver A tu nombre clamaré Dame fe Por la fe puedo seguir Esperando lo imposible Por la fe puedo sentir Que estás aquí Por la fe puedo entender Lo que antes no entendía Por la fe ciegamente confiaré Por la fe ciegamente confiaré Esperaré No, no me dejarás No, no me dejarás caer Todo es posible Por la fe Por la fe puedo seguir esperando lo imposible Por la fe puedo sentir que estás aquí Por la fe puedo entender lo que antes no entendía Por la fe ciegamente confiaré Por la fe puedo seguir esperando lo imposible Por la fe puedo sentir que estás aquí Por la fe puedo entender lo que antes no entendía Por la fe ciegamente confiaré Por la fe ciegamente confiaré